Casi una transmisión especial, una transmisión urgente. ¿Urgente por qué? Porque en el medio de toda esta distracción de Cristina, inhabilitada para ejercer cargos públicos, en medio del quilombo nacional y del quilombo que cada provincia y ciudad tiene, el kirchnerismo, ni lerdo ni perezoso, ahora en el Chaco busca eliminar las PASO, pero de forma completamente irregular, sin respetar las instituciones, la vida democrática. ¿Cuál es el objetivo del kirchnerismo en la provincia del Chaco? Que Capitanich se perpetúe en el poder. Entonces, en medio de toda la distracción, nosotros vamos a hablar ahora en minutos con Lucas Figueras. Él es un referente de Jutos por el Cambio en el Chaco. Pero más allá de la charla con Lucas, yo espero que todas las fuerzas políticas en el Chaco y la militancia liberal, la militancia de derecha, la militancia radical, en la militancia del PRO, etcétera, de todos los partidos políticos, salgan a repudiar esto y a decirle al gobernador, no, 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 usted no nos puede cambiar las reglas de juego en medio del partido porque usted está perdiendo. Usted tiene que respetar. Si realmente se quieren eliminar las PASO, que muchos somos los que estamos a favor de la eliminación de las PASO porque es un gasto estúpido, bueno, por todo lo que ya hemos hablado, perfecto. Para las próximas elecciones, no las puede cambiar ahora. Te voy a leer la información muy por arriba y ahora vamos a entrar con Lucas Figueras. Denuncian aprobaciones irregulares en una sesión, o sea, hicieron una sesión ficticia al quillerismo en el Chaco y afirmaron la oposición de que hubo fraude. Se aprobó irregularmente una iniciativa de presidencia que pretende modificar la cantidad de miembros en la Comisión de Asuntos Constitucionales y así la eliminación de las PASO en el Chaco y así beneficiar a Capitanich para que Capitanich sea nuevamente elegido gobernador y eternamente, y no lo sacás más. Estamos con Lucas Figueras, él es referente de Juntos por el Cambio en la provincia del Chaco y tiene muchas chances de ser precandidato a gobernador de esa provincia. Lucas viene laburando ya hace un tiempo, recorriendo hasta el pueblo más olvidado y mostrando las miserias humanas que se vive en la provincia del Chaco. Miseria en serio. Les voy a contar un poquito de Lucas, si también ustedes lo conocen, él realizó un máster en Ciencias Políticas y Banca y Finanzas en España. Fue Secretario de Coordinación Interjudiccional del Gobierno porteño y como Secretario Ejecutivo de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana. Además, Lucas viene de un largo trabajo en el sector privado. Son muy pocos los políticos que pueden decir alguna vez laburarnos en el sector privado. Lucas, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Edu, la verdad que es un placer que me haces invitado. Te lo agradezco. Y sí, la verdad que estamos, mirá, estamos recorriendo la provincia. La verdad que te conmueve ver la, nada, el acostumbramiento a la desidia y a la falta de permanencia del Estado, la falta de Estado. O sea, el Estado no llega, el Estado no asiste, pero en paralelo hay una asignación de recursos totalmente asimétrica, inconveniente, la gente la pasa mal, no tiene salud, no tiene seguridad, deudas terribles en la educación. Lucas, del otro lado hay muchos amigos y pasa un poco, ¿no? El Chaco pasa, tiene una realidad bastante parecida a Formosa, en muchos sentidos, ¿no? El olvido, el autoritarismo, la represión y el miedo social. Y mucha gente dice, bueno, que se jodan porque votan así. ¿Es tan así o hay un sistema que los tiene esclavizado, de lo cual es muy difícil salir? Mirá, a ver, en eso, Edu, tengo un concepto muy personal. Yo creo que el sistema los condena, porque hay gente, cuanto más necesidad haya, menos libertad tiene la gente para elegir lo que necesite y quiere. Entonces, es muy difícil condicionar. Hoy, Chaco está arriba de un 50% de pobreza, con un nivel de asistencialismo terrible, con promesas incumplidas hace décadas. Es muy difícil pedirle a esa gente que, al momento electoral, tenga latino porque no tiene la libertad electoral. Se les está coartando esa libertad electoral, de vida, de seguridad, de educación y de muchas otras cosas más. Yo, la verdad que, en lo personal, creo que es un sistema prácticamente condenatorio para gran parte de la población de Chaco. Estás recorriendo a lo loco en la provincia. Vos sabés que yo de vez en cuando comparto tus publicaciones, pero la verdad lo que estás haciendo es una tarea heroica que creo que muy pocos hasta ahora se han puesto el poncho a decir, vamos a cambiar esto de raíz. Me vaya como me vaya en el resultado electoral. Ya no tiene que ver con una cuestión electoral, tiene que ver con una batalla de la que siempre hemos hablado acá, que es la batalla cultural. Y vos te subís al auto y andás hasta el lugar más olvidado. Loco malo, en muchas ocasiones. Pero, mirá, a ver, yo creo que hay que dar un paso al costado con las ambiciones personales, que son válidas, que las tengan todos los políticos. Lo que pasa es que creo que se ha subvertido al orden de los factores donde el político parecería que ya no actúa en beneficio de la polis o de la gente, sino que por el contrario lo que hace es actuar en beneficio propio. Y esto, como bien vos lo decís, es una batalla cultural. A ver, es difícil, requiere mucho esfuerzo, pero yo creo que vos sabés que noto en mucha gente que cuando vos te aproximás con la realidad concreta, sin prometer cosas que no podés cumplir, y principalmente teniendo propuestas claras de solución, que es lo que le falta a los espacios políticos, esa adversión que tiene la política empieza a mejorar. Y empieza a mejorar paulatinamente. Y hay muchas cosas que dicen que la gente quiere soluciones. Justamente la política lo que no hizo es darle soluciones. ¿Vos sabés que es algo como que está explotando el pus en el Chaco? Porque nosotros veníamos informando lo que estaba pasando, la represión de los médicos, los niveles de desnutrición que ya no se pueden tapar, y una caja, perdón mi léxico, ¿no? Una caja de mierda con una harina con gorgojos, ya no es suficiente. Una leche en polvo de cuarta, quinta marca, ya la gente te dice, flaco, soy ignorante, pero no, boludo, basta. Basta, basta de tratarme así. Y todo eso está explotando en el Chaco. Y lo último que se vio fue la represión a los médicos, ¿no? Una locura. Mira, Edu, te cuento, yo estuve la semana pasada, hice todo el recorrido por el Sausalito, ¿no? Que son Sausalito, Nueva Pompeya, sería todo el norte, Lindero con Formosa. Estamos hablando de más de 500 kilómetros de la capital de Chaco, de Resistencia. Y te encontrás recurrentemente con uno de los problemas que yo lo veo como más grave dentro de todo el conjunto de necesidades que hay. No hay médicos. O sea, a 600 kilómetros de la capital, no hay un médico. O sea, el médico más cercano está, te diría, a 300 kilómetros por tierra, que si llueve no llegan, que no hay forma de acceso. Y cuando vos ves la plataforma, preguntaste, ¿por qué no hay médicos? Y no, porque cobran poco, porque esto, porque lo otro. ¿Cuál es el problema? No hay un orden de prioridad establecido. Esos lugares tienen que ser lugares de emergencia, donde al médico se le pague bien, porque plata hay, hay para muchas otras cosas, menos para los médicos. Mirá que bueno, es la primera vez que escucho un político que dice que plata hay. ¿El Chaco plata quiere para vivir mejor? Pero claramente, yo estoy convencido que es un problema de recursos. Tiene mucho para mejorar económicamente, ya te lo digo. O sea, no es que decimos sobra la plata. Yo no digo que sobra, digo que hay. Digo que hay para hacer lo que hace falta, hay. Para hacer. Y no gastar en boludeces. ¿Eh? Y no gastar en boludeces. No gastar en boludeces. A ver, concretamente, mirá, un ejemplo. Por ejemplo, en el tratamiento presupuestario, que justamente fue uno, fue el motivo de ayer de uno de los despelotes, se trató una asignación presupuestaria de 30.000 millones de pesos para educación con unos 40.000 millones de pesos para cuestiones de género. ¿Entendés? O sea, una bolsa. Está bien, a ver, yo soy respetuoso a las cuestiones de género, pero... Sí, bueno, pero en un momento donde la gente no tiene para comer, o no hay médicos... No gastás. Decime en qué le gastás. No me englobes en el genérico cuestiones de género. Porque hoy cuestiones de género puede estar más o menos de moda, más o menos aceptado, pero el día de mañana va a ser otra cosa que sea global, que sea genérica, y que la gente pierda el hilo en que se gasta. Entonces, entonces vos decís, che, te vas a 600 kilómetros, no tenés prevención. Van del hospital Otamendi a hacer la prevención y el seguimiento de la gente. Flaco, eso se hace. Eso es un equipo médico que se instala, un equipo sanitario que se instala en el Chaco, bien pago, con los viáticos pertinentes, y se releva toda la población de pueblos originarios que hay en el Chaco. Y eso te va a generar a mediano y largo plazo una acción más eficiente del Estado y más eficiente el gasto. De lo contrario, a esa persona, a cualquier persona que tenga una dolencia, una patología médica o una urgencia, la tenés que trasladar a 200 y pico de kilómetros que es Castelli. De Castelli a Zaspeña y de Zaspeña a Resistencia. Ahí tenés ambulancia, traslado, y por lo general esa gente se muere. Entonces vos me decís, ¿hay plata? Sí, para algunas cosas siempre hay plata. Hay recursos. Lo que no hay es una asignación eficiente de esos recursos. ¿Está bien? Entonces, ese es el... Hoy podríamos hablar de miles de cosas del Chaco, podríamos hablar de la represión a los médicos, podríamos hablar de un trabajador que le llora a Capitanich para decirle, maestro, no tengo agua, o podríamos hablar, por ejemplo, del sindicalista que tiene escuelas comunistas en el Chaco y que izan la bandera de Cuba. Eso es una locura que el adoctrinamiento que se vive en la educación pública del Chaco es... Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Es la perpetuidad en el poder de Capitanich pasando por encima de todos los partidos políticos, de la ciudadanía, de todo el mundo. ¿Me podés explicar qué pasó ayer en el Chaco para que lo entendamos todos? Edu, perdimos el norte. Se perdió el norte. O sea, estamos en el norte y perdimos el norte. ¿Está bien? Esa es la lógica, porque vos lo que me decís de escuelas que adoctrinan, hay, lo habrás visto, hay tomas de camiones que funden empresas, hay piquetes todos los días en el Chaco en rutas y en la ciudad de resistencia sitiada. Se perdió el norte. Dentro de ese norte que, permitidme la duda, yo no sé si es por miedo o por obscenidad, lo que hicieron es sacar una resolución totalmente trucha cambiando la composición. Este es así, la ley de paso se trata primeramente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como no tenían los números, ¿qué hicieron? Cambiaron los componentes de la Comisión. Y esa ley y esa resolución que cambia los los componentes, los integrantes, se hizo en el medio del tratamiento de la ley de presupuesto. O sea, el que antes estaba en la Comisión no se enteró que lo habían sacado y el nuevo que vino ya firmó un proyecto que requiere, a ver, poneme, vamos a hacer una ley de suspensión de paso más colectora. Requerir, ¿qué querés, 20 minutos? Una hora, dos horas como para hacer algo que no sea algo desprolijo. Bueno, no se hizo. Y se aprobó, se dio por aprobada una resolución que además necesitaba el dos tercios de las partes. Y que no lo tiene. No, a ver, no tenía, entendeme, no tenían los números para sacar por comisión al proyecto de suspensión de paso y colectoras. Menos aún van a tener el dos tercios. Esto viene, esto es una orden de presidencia. Esto, mirá, a ver, ahí, porque en muchos medios salió que es de presidencia y no aclaraba qué. Claro. Esa, esa iniciativa se tomó por la presidencia de la Cámara de Diputados del Chaco. Bien. Yo no tengo confirmado si vino de arriba, no vino de arriba. A ver, sí te digo que la verdad que es sorprendentemente burdo el sistema para que una persona como Capitanich, que se sabe inteligente, se sabe preparado y demás, lo haga de esa manera. Pero también te digo otra cosa. Yo quiero creer que no está. Quiero creer. Ahora, tiene el remedio procesal para solucionarlo, porque él el lunes lo puede vetar, porque él sabe que es nulo, ilegal e inconstitucional. Veamos qué hace. ¿Por qué está media obvia la pregunta, pero quiero que me lo expliques vos, que estás en el Chaco, que vivís el Chaco y que entendés o vas a entender más la lógica de Capitanich? ¿Cuál es la obsesión que tiene Capitanich con eliminar las PASO? ¿Qué siente? ¿Que va a perder si no las elimina? Yo creo que no es Capitanich. Yo creo que es un sistema. Un sistema donde la endogamia, de persecución del poder del kirchnerismo, hace que ellos utilicen distintos medios. Te diría, estén o no de acuerdo. Porque este mismo tema, cuando se, oportunamente se habló en el 2017 de suspender o no las PASO para 2019, Capitanich se oponía porque decía que se rompía con la orgánica partidaria. Y hoy la está aplicando. Hoy la aplica porque le conviene. ¿Cuál es el secreto? Es el mismo secreto que tenemos en Formosa. Las para que no habiendo paso tiene que haber un sistema de colección electoral. Puede ser colectoras o lemas. ¿Está bien? ¿Quién gana? El que tiene más billetera. ¿Por qué? Porque es el que puede bancar más candidatos. Entonces, quien tiene el poder tiene mayor ventaja cuántica y cualitativa para poder llevar adelante esa esa entonces les conviene. Puedes bancar los candidatos que vos quieras. En cambio, en las PASO se presenta el que tiene el que tiene intenciones y colecta a su propia candidatura. Bueno, con eso se rompe y Formosa está hace 23 años con Gilderín Frank. El interbloque de la Unión Cívica Radical en el Chaco denunció que se cortó el vivo de la transmisión y dijeron además que fue uno de los atropellos institucionales más grandes de la historia política del Chaco. ¿Se cortó el vivo de la transmisión? Es una locura. ¿Se cortó el vivo de la transmisión? Según tengo entendido digamos por trascendidos que ha habido en los medios y demás además de cortarse el vivo después se editó el vivo lo que había quedado de vivo se editó. O sea, la verdad que es tan burdo que vos sabés que tengo dos inclinaciones o lo hacen por miedo o lo hacen porque no le importa nada. O sea, llegamos a un extremo que dice vamos a dar por aprobada una resolución en contradicción de toda la normativa. Es muy loco. Es realmente loco. La verdad que no tiene explicación lógica. no tiene explicación lógica. O no les importa nada o están asustados porque entienden que pierden. Lucas, ¿cómo la ves a la gente en el Chaco? ¿Están atentos a estos temas o a la mayoría no les importa? Yo creo que este particularmente es un tema que tiene mucho impacto en la libertad electoral de la gente pero es lo suficientemente técnico como para que no todo el mundo se interese o le despierte el interés. O sea, tiene un impacto gigante en la libertad electoral que pueda tener la gente pero es un tema muy técnico de técnica legislativa que por ahí es difícil de sobrellevar. ¿Cómo crees que va a ser la respuesta de los diferentes partidos políticos ante este atropello? ¿Crees que se van como dice en la calle se van a parar de mano o hay un sector que va a ser la vista gorda? Porque a ver, Lucas, yo no voy a meter a toda la oposición chaqueña en una misma bolsa pero si hay una realidad si Capitanich o el peronismo chaqueño ha destruido tanto la provincia y se ha perpetuado en el poder también es porque hay un sector de la oposición pequeño mayoritario no lo sé pero que se ha beneficiado de que Capitanich esté en el poder. A ver, hoy por hoy yo te hablo de las muestras que se ven nosotros estamos unidos en ir a fondo con esto vamos a presentar seguramente un amparo con su consecuente medida cautelar para judicializar el tema porque hay más que elementos posibles para que nos den la razón claramente lo que tiene que ganar la oposición en Chaco es competitividad porque con las herramientas que tiene el gobierno oficialista con los recursos que tiene si además no sos competitivo la oposición no es competitiva muy difícilmente pueda arrogarse un triunfo o pensar en gobernar creo que lo primero que tiene que hacer es consolidar un proyecto de poder en serio donde se quiera ganar y donde además de querer ganar sea competitivo y para ser competitivo hay que relegar algunas cosas hay que relegar algunas cuestiones políticas hay que relegar egos hay que relegar un montón de trabajo hay que relegar un montón de cosas bueno eso es lo que creo que le hace falta hoy a la oposición en general de la provincia del Chaco para enfrentar a Capitanich con todos sus recursos por eso que mejor que llamar a todos a liberales a los militantes de derecha a los del PRO a la coalición cívica chaqueña a los radicales digo pero si no se unen también ellos pasa por encima si creemos que le ganamos de a uno estamos muertos porque no tenemos no tenemos a ver lo último que teníamos que era una mínima instancia competitiva a través de las PASO ya lo puso en riesgo ayer con lo cual si no existe una inteligencia de unidad de unión más allá de las diferencias no se le va a ganar no se le va a ganar no se le va a ganar porque la estructura que tiene es gigante la desproporción de recursos es gigante a ver Edu yo voy al Chaco saco mi tarjeta pongo combustible y hago dos mil kilómetros por 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 vuelta ¿entendés? y te estoy hablando de un voluntarioso ¿te imaginás lo que hay estructuralmente de parte del oficialismo? es gigante si no nos unimos estamos muertos esto no termina más hay tres generaciones de planes sociales en el Chaco la gente perdió perdió la perdió la condición de oficio el conocimiento que se transmiten de padre a hijo de abuelo a hijo a padre a nieto la gente no conseguí gente que trabaje con determinada calificación o sea que el que quiera un mejor futuro lamentablemente cualquier pibe que nos está mirando del Chaco y quiere un mejor futuro la mejor salida es la terminal de ómnibus no hay otra tenés tres alternativas mirá o te suscribís de acuerdo a determinada determinada conexión política con un plano social o te anotás en en instruirte como en el área de docencia y magisterio o te vas después salida genuina laboral no hay no hay hoy un pibe que tiene veinti piquito de años yo me fui por eso yo no tenía no tenía plan B no tenía plan B porque vos sabés que a mí siempre me llamó la atención digo vos has estado en el extranjero has laburado en empresas multinacionales muy importantes y sin embargo ahora estás recorriendo el Chaco poniendo vita de tu bolsillo yendo a cada pueblo que se yo que esto que lo otro y todo el tiempo te veo ahí y la pregunta es muy sencilla ¿por qué? porque me resisto a creer que va a ser igual o peor es sencillo a vos te movilizan algunas cosas a mí me moviliza eso soy del Chaco tengo mi familia mis amigos me crié ahí me crié hasta hasta los veintipico de años que me fui a estudiar afuera la verdad que desde que me fui ahora empeoró y empeoró hoy hay 50% de pobreza en las pruebas aprender salimos último cómodo 7 de cada chico no entiende texto no tiene el nivel adecuado en matemáticas a ver ¿qué hacemos? es más cómodo no hacer lo que yo hago eso ya lo entiendo y probablemente sea un loco pero hay que yo no lo decía Lucas yo no lo decía por una cuestión de loco digo a veces cuando una persona ya está ya está hecha tiene su familia económicamente digamos que está estable son muy pocos los que dicen voy a volver a mi provincia de la cual me fui cagado de hambre porque me tuve que ir porque si no me morí ahí y ahora quiero volver y dar esta batalla por eso te pregunto digo ¿vale la pena esto? mira a ver yo creo que todos todos los desafíos de mejora cuando tenés buena voluntad vale la pena yo hice mucho afuera de mi provincia traté en su momento de ayudar a mi provincia por todos los medios estudié me profesionalicé y demás y realmente estoy convencido de que mi mayor aporte puede ser a mi provincia yo puedo estar a ver tuve la suerte de ser secretario de ministro interior presidente de Acumar director del Tatro Colón tuve un montón de cargos pero son cargos que no van a modificar mi origen son cargos que yo que hay mucha gente acá para que los pueda hacer igual o mucho mejor que yo ¿está bien? entonces yo creo que la provincia mía necesita compromiso principalmente que se piense en la gente y en mejorar las cosas y que haya cierta preparación que que la gente se prepare con un objetivo pues yo soy un creyente que el futuro no sucede se construye entonces hay que construir el futuro de la provincia es una provincia que intrínsecamente es muy rica y está mal administrada y la verdad que tome el desafío es lo que quiero hacer es lo que a mí me llena y Lucas ante esta realidad que estamos viendo y el plan de Capitanich de perpetuarse en el poder en caso de que la actitud de Capitanich persista ¿ustedes cómo van a van a pararse frente a esto? Mirá a ver esa es una pregunta que hoy es muy difícil contestártela porque como ni siquiera esa supuesta ley que se dice haber aprobado no se conoce el texto no se sabe cuál va a ser el mecanismo es más el mundo digamos la gente general genéricamente habla de colectoras pero puede ser colectoras o lemas una no es igual a la otra entonces antes de poder contestarte esa pregunta te tengo que decir mirá Edu no conozco el texto de la ley que es lo que pedí por redes muestren algo no sabemos cómo van a ser las elecciones para que me entiendan no sabemos si va a haber colectoras o lemas y si además va a haber sublemas entonces a partir de saber eso es cómo nos paramos porque lo que sí te garantizo una cosa en mi caso en particular me voy a parar con propuestas concretas me voy a parar con propuestas de solución concretas claras que la gente la entienda bien y que a mediano plazo tenga una solución rápida de las necesidades que tiene la gente no me voy a parar con el speech genérico de todo político yo te puedo decir que ejemplificando qué podemos hacer en cada cosa estamos laburando técnicamente y profesionalmente las propuestas y estamos escuchando a la gente para conocer aún más de lo que queremos tener Lucas para ir finalizando y no quitarle más tiempo y agradecerte que justo en este fin de semana largo nos hayas atendido ¿cómo los ves a los jóvenes en el Chaco? ¿están activos? digo no importa si son del pro o son del liberalismo o están con Milley o están con Elisa Carrillo no me interesa digo ¿están activos políticamente? ¿están tratando de cambiar esa realidad? ¿cómo los ves? mirá a ver en el en el mundo político veo cierta actividad pero sí veo mucha yo creo que hay hay una una en el buen sentido creo que hay una mechita prendida donde se generó una movilización joven que cuando eso logremos que explote en voluntad explote en actividades explote en propuestas en participación yo creo que es el secreto de esa provincia y muchas más yo creo que hay que instar a que eso explote en el buen sentido falta un poco hay muchas iniciativas hay un montón de chicos que tienen Iván Jóker hay muchos chicos que tienen iniciativas ahora falta que se logre ese compromiso que todavía parece que no se no se logra cautivar y pegar el salto se pegue ese compromiso y explote porque es a través de los jóvenes y se va a mejorar y hay porque como jóvenes en la calle no se animarían a hacer estas cosas yo creo que por si solo no hoy tenemos un cambio hoy tenemos un cambio de paradigma que son las redes que que es un aglutinante de voluntades infinito yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad una gran oportunidad de antes te costaba mucho más antes un pibe participaba en política si su padre o su madre o su abuelo tenía una trascendencia de algún otro partido sea radical UCR peronista lo que fuera hoy hay otras hay otros incentivos para esas iniciativas hay otros incentivos a participación y hay gente muy muy valiosa muy valiosa y preparada un mensaje que le di quieras decir a todos los amigos chaqueños que están del otro lado hay de charata de todos lados que crees a ver estoy convencido que se puede mejorar estoy plenamente convencido que se puede mejorar la provincia y se puede mejorar rápidamente obviamente hay muchas cuestiones estructurales que va a llevar más tiempo pero lo básico en los servicios que es seguridad salud educación y salida laboral principalmente para los jóvenes eso se puede se puede reformatear rápidamente es relativamente sencillo no fácil de hacer eso se puede hacer y estoy convencido que se puede hacer estoy convencido porque ya lo hice en otras áreas ya lo hice en otras áreas sé cómo se hace sé por dónde probar también sé cuáles son los límites que tengo pero sé que se puede mejorar la salud la educación y el trabajo de los chicos hay que meterle mucho huevo porque por sí solo eso no va a cambiar y por el camino que eligió el oficialismo no va a mejorar porque el negocio del oficialismo es otro no es que la gente prospere para finalizar Lucas cuando yo te pregunto por el Chaco ¿qué es la primera imagen que se te viene? el club libertad de la cancha de mi abuelo en la ciudad de Charata estaba en una cuadra de mi casa ¿un olor que identifique al Chaco? la torta a la parrilla muy bien bueno Lucas espero que todo esto salga bien nosotros vamos a estar informando todos estos días a ver cómo sigue el tema y esperemos que el lunes que quiere ser eterno borrador Jorge Capitanich tome una decisión y dé marcha atrás porque es una locura yo creo que sí a ver si es sensato espero que lo hagan porque y no quedará las luces que es parte de este sistema y la verdad que es burda la forma podrían podrían preocuparse un poquito por curar un poco más las formas y ya sabemos lo que son que cuiden un poco más las formas eso a ver que cuiden las formas es que justamente el kirchnerismo hizo que el peronismo pierda muchas de sus formas porque no el peronismo tenía formas y el kirchnerismo hizo que las pierda este es un ejemplo más es un ejemplo más hay muchos ¿eh? ahí podés ver todos los días ejemplos de eso ejemplos de relato ejemplos de no ejemplos de un montón de cosas pero en este caso particular es burdo es muy burdo es claramente nula la ley es cuestión de tiempo para que se declare la nubidad y que los jóvenes estén atentos que no se distraigan todo el tiempo porque así como viene la mano a estos impresentables no se lo sacan más de encima y es una pena sobre todo para provincias que están tan destruidas lamentablemente y no solo económicamente sino también moralmente la mayoría de la sociedad que por estos tipos que se aprovechan Lucas muchísimas gracias por tu tiempo y saludos a todos los chicos un gran abrazo Saludos ya no les creemos ya no les creemos No